Pablo, ¿puedes explicar un poquito la información? Sí, bueno, Enola presentó hace unos días unas debilidades en tercio posterior y además iban acompañados de una respiración agitada. Le empezamos a poner analgésicos y parece que mejoró un poco su cuadro, pero aún así queremos asegurarnos por la edad que tiene que su tórax, la parte torácica, está limpia, no tiene masas ni nada. Y luego vamos a hacer radiografías de todo el tercio posterior, de la parte de la cadera y las patitas traseras para ver si presenta alguna lesión, alguna artritis o puede ser por artrosis ya por la edad. Dale arriba o derecha a volver. Vale, me gusta ir a ver cómo va. Está cerrada ahí la puerta, ¿no? Sí, está cerrada. Ahí abajo un poco más. ¿Se ve algo? Algo. Algo, ¿no? Vale, yo creo que estamos atravesando muy en diagonal, ¿no? Claro. Vale, pues vamos a corregir eso. ¿Te parece que la incorporamos más? Sí. Y le disparamos desde aquí, ¿no? Eso, eso te lo puedes decir. Pues espero que saquéis. Como tiene tanta musculatura, ¿verdad? Una de las manos la voy a llevar en el recuerdo, en la que no tiene una, pero creo que es la del alumno. Porque igual si tienes un problema en la comunidad, es como que andas así de puntillas, ¿no? Sí, que voy a contrarrestar el trasero. Vale, pues entonces esta pata la metemos y la empujamos. Voy metiendo el empujador, bueno, no aguanta el peso. Vamos a meter la pata. Vale. Claro, necesitamos sacar la pata. Vale, pues espera, intenta levantar la cabeza. Hostia. ¿Os ganamos? Sí, sí, vale. ¿Qué hago? ¿Levantar la cabeza? ¿Qué? ¿Tú de la nariz? Oh, vacío, oh, vacío. Es fácil, va a ser. A ver si así aguanta un poco. Vale, pues vamos a intentar abrir esta pata. ¿A ver si la pasa con eso? A ver, mira, a ver si la pasa con eso. Venga, y ahora la incluimos un poquito más. Vale, yo creo que ahí súper. Espérate un poquito de paja, ¿sí? Un segundo. Que no nos molesta. ¿Quieres que te sujete yo y así estás libre? Sí. Entonces, yo creo que para aguantar su peso, y como le tenemos que hacer la placa por aquí, movemos esto hasta aquí. Para que sujete el peso, ¿te parece? Ajá. Vale. Vale, vamos a dejar esta parte libre para hacer la placa. Yo pongo aquí el chasis. ¿La sujetamos aquí del cuello o quieres una persona? No, yo te voy a poner el este hasta aquí, el esto. Pero quizás si sujetamos de aquí a aquí, tenéis esto más libre para poder situarlo. Vale. ¿Tú crees que podrías aguantar ahí? Y de ahí esto le echamos un poquito para atrás, ¿eh? Vale, pues ya me he quedado aquí y ya. No, éjalo. Lo pongo de pie, ¿no? Yo creo que no hace falta. Quítalo, lo puedes quitar para que podáis trabajar mejor. ¿Podéis aguantar? Sí, sí, sí. Pero yo me pongo por aquí. Perdona, que lo he movido para no... ¿Tú te tropezas, sí? En vertical, ¿no? Sí. ¿Qué te parece ahí? Yo creo que muy bien. Aguantáis.